Entonces saludamos al colega Carlos Gómez y Laura Guaqueta, buenas tardes, bienvenidos y los oímos en toda la radio revista Cita con Colombia todos los días lunes a viernes 3 de 1 a 1 y 30, de 12 a 1 de la tarde Hola que tal, saludo para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes somos Carlos Armando Gómez y Laura Guaqueta Este es el avance informativo con los hechos nacionales desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV En más noticias, muchas personas en época de Halloween pintan sus caras o la de sus hijos con diferentes productos sin tener en cuenta los químicos de los componentes ni la redacción de su piel Por eso preste mucha atención a las siguientes recomendaciones de Álvaro Tobar, dermatólogo del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta Si es propenso al acné, si los padres han tenido acné, se puede maquillar pero que no sea una base muy gruesa que no sea una base muy gruesa y retirarla rápidamente Guata, oiga Hasta aquí el panorama nacional de la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV Soy Carlos Armando Gómez Y Laura Guaqueta Bueno, muchas gracias Laura Guaqueta y Carlos Gómez Muchas gracias RPTV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!